Un operativo conjunto entre el ejército y personal del INPEC se llevó a cabo en las últimas horas al interior de la cárcel del Cunduí de Florencia, esto con el objetivo de evitar alteraciones de orden público. Soldados del batallón Ivoro Mejía con caninos adistrados y personal del Instituto Nacional Penitenciario recorrieron los patios de la cárcel en busca de explosivos y armas. Según las autoridades, con este tipo de operativos se logra evitar atentados en el centro penitenciario y también se ofrecen garantías de seguridad en las instalaciones a los internos y guardias del INPEC. Las autoridades no reportaron resultados del operativo.